El entra y sale, entra y sale, entra y sale de este país y se me ha hecho sumamente complicado contactarlo y sentarme a conversar con él de todos sus logros y finalmente aquí está el señor Benjamín Rauseu, mejor conocido como Erkondel Guachatame mi beso mi amor, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias y muy contento de estar aquí contigo, ya hacía mucho tiempo que no conversamos, no compartíamos y estar aquí en la ciudad de Miami que es como mi segunda casa, pues yo no me siento extraño aquí, la primera vez que yo llegué a los Estados Unidos fue en el 1986 y no había GPS. Yo creo que tienes que hacer un tutorial entonces para la gente que se ha venido vivir para acá para no sentirnos extraños, porque yo todavía tengo, no me siento totalmente identificada con este lugar, es complicado. No, no es complicado, lo que pasa es que el problema de nosotros los venezolanos es que emigramos pero dejamos el corazón en Venezuela y el cuerpo es lo que anda de una manera sumante por todas las partes del mundo. La diáspora venezolana actualmente ha sido un crecimiento exponencial más grande de todas las migraciones que han habido, bueno por los distintos problemas, que no vamos a hablar de eso, después me podemos meter el problema porque lo que aquí se habla y aquí se queda, lo que se hace en Los Vegas, se queda en Las Vegas y lo que se hace en Miami no pasó. Mira, ¿y tú has ido a Las Vegas? Claro, claro, yo estaba allá, me he presentado allá, como te dije que los venezolanos, ¿Solo? ¿Solo? No, los venezolanos están en todas partes y yo siempre tengo que llevar la palabra del humor a todas partes donde vamos, estaba en Dubái, en Qatar, en todos esos lados, entonces bueno, ahí sí estamos de cuerpo presente. ¿Conde, cuando te vas a...? Benjamín. Bueno, Benjamín, Benjamín. Bueno, tú sabes que el público me conoce como el conde, mis amigos como Benjamín, la muerte... Yo soy tu amiga a partir de este momento, ¿cómo te digo? No, cuando deje de ser mi amiga me voy a llamar Dios mío. ¿Dios mío? Ok. A partir de este momento te llamaré Dios mío. Rajuñame. ¿Qué Rajuño? ¡Upa, cachete! Mira, Dios mío, te cuento, en el momento que te encuentras con toda esta gente tan maravillosa, cuando vas a hacer tus espectáculos, evidentemente, un aplauso que yo creo que te acobija prácticamente, gente que de alguna manera te hace llegar su mensaje humano, con ese sentimiento venezolano, ¿te aflige en algún momento, te sientes tal vez como que dices, concha, le vale? ¿Te pones en algún momento triste por esas palabras tan bonitas que te hacen llegar? Tú sabes que lo que más me ha pegado en esta experiencia, en esta última experiencia, es que yo siento que hay mucha gente porque, ojo, yo puedo ir y venir, entrar, salir, pero tengo tantos hermanos y tantos amigos aquí que hace tiempo que no van, porque si salen no pueden entrar, entonces me siento tan triste por ellos y cuando yo los veo ellos llorando de la tristeza, llorando de la alegría, porque realmente nosotros los cómicos venezolanos lo que hacemos es traerles un poquito de esa Venezuela que ellos dejaron allá y que no han perdido, porque tú podrás pararte en los semáforos, no tomar cuando manejas, en fin, seguir todas las reglas, pero ahí hay un venezolano que está latente, que quiere salir y yo estoy seguro que cuando nuestras cosas en mi país se mejoren, más del 90% se devuelven, porque los venezolanos somos felices en la casa de nosotros, yo siempre he dicho, la casa de uno aunque se moje, para ir en la casa de nosotros, al final, tú estás aquí en un país y puedes traer todo, entonces tú veas que la gente se mete mentira, no, pero aquí tengo tranquilidad y todo, mira, mano, vivir en la casa de uno eso no tiene precio, hacer lo que nos da la ganancia eso no tiene precio, de resto es conveniencia, yo estoy seguro que todos, y nosotros los venezolanos, empresarios, humoristas, todos los que nos quedamos allá, estamos trabajando para que todos los venezolanos regresen, porque los venezolanos somos felices donde nacimos y donde nos sentimos bien. Permanentemente te estás reinventando, no solamente con tus espectáculos, sino también con tu parte empresarial, en Venezuela has invertido muchísimo, has sido fuente de trabajo para muchísimas personas, y yo quisiera saber, acá en este país, bueno, sabemos que tenemos allá en Disney, todos en Orlando, esos parques temáticos espectaculares, increíbles, pero nosotros extrañamos los parques temáticos que nosotros solemos visitar en Venezuela, ¿te ha pasado por la mente, en algún momento tal vez, hacer una inversión tan importante y hacer tu proyecto de los parques temáticos acá en Estados Unidos? Sí, por supuesto, déjame decirles la pequeña historia, tengo en mi avión, ¡Ah, viste, viste que estoy de verdad! Sí, pero me encanta, yo te estoy entendiendo perfecto. No, eso es increíble, pero es por eso, yo viví aquí, nací en Venezuela, pero yo viví aquí en Boston, Massachusetts, ¿viste que tiene verdad? Pero si, si le metes. Sí, sí, no, le meto, le meto y lo saco. Le meto de verdad. Y lo saco también. No, en este momento estoy trabajando en un gran proyecto, que es la cuadra Conde Aventura, nosotros en la franquicia, nosotros se llama Conde Aventura, y el sueño mío, estoy contando con todos los artistas que están aquí, que son muchos, los adoran, los quiero, y vivo y sufro con ellos cada cosa que pasan. Yo quiero montar un Conde Aventura, aunque sea pequeño, aquí. Mira qué quiere nuestra producción. Oye, gracias, vale, gracias. Agárralo con todo lo que haces. Gracias por, no, el café. Sabe. Yo quiero montar un Conde Aventura aquí, que sea esa conexión, esa ventana a tu tierra. Pero que no solo los venezolanos, sino los dominicanos, salvadoreños, argentinos, brasileros, todos, que tengan un sitio donde ir. En algún punto se sientan identificados con su tierra. En algún punto se sientan identificados, porque nosotros los latinos, de verdad que tenemos mucha adherencia a nuestra tierra. Y nosotros, yo me he encontrado ahorita que estuve en la gira, en el teatro, en el Paseo Las Artes, de encontrarme tantas personas, verlos, abrazarlos, felicitarlos. Gente que yo cuando era niño los admiré, y ya después de viejos los admiro todavía, son mis hermanos. Y yo creo que toda esa gente, por ello quiero trabajar. Bueno, por aquí tienes actores para tirar por el techo, aquí lo estás diciendo gente, trabajadora, luchadora, soñadora, que bueno, que por una u otra manera no han logrado sus sueños, pero bueno, si tú logras hacer eso, yo creo que muchos seríamos los que te apoyaríamos. Bueno, en realidad, déjame enseñarte la corta historia. Ok. Déjame echarte el cuento corto. ¿Puedo continuar con mi explicación? Sí, no problema. Yo quiero, me comprometo con todos los venezolanos que están aquí, primero hacer un sitio como que sea una ventana a su tierra. Y para los profesionales de la actuación, quiero comprometerme a ser una productora aquí, para producir contenido de aquí para Latinoamérica. Porque el talento que hay aquí, tanto venezolano, colombiano, mexicano, todo, es para que esto sea un potencial. Y donde los demás ven crisis, yo como empresario veo una oportunidad. Pues cuando los países entran en crisis, hay quien llora. Claro. Y hay quien vende pañuelos para los que lloran. Sí, tienes todas las razones. Yo no quiero que llore, ni quiero vender pañuelos. Yo creo que todos los venezolanos se sientan, y los extranjeros, toda esa gente que ha emigrado en toda Latinoamérica, se sienta que puede dar mucho, y que no está a la deriva, ni a que alguien le regale algo. Porque los venezolanos, los latinoamericanos, de ningún país, colombianos, peruanos, argentinos, nosotros no queremos que nos den nada. Queremos ganarnos todo con nuestro talento. No somos dignos de miseria ni de limona. Somos dignos de que nos den un buen trabajo, y que se nos aprecie como artista. Me parece muy bien. Ahí tienes que poner un set hacia una esquinita, para yo poder hacer mis entrevistas. Y nos pagamos y nos damos el vuelto. Ahí vamos, ¿está? Ah, bueno, ya sabes, no quiero errores. Y ahí ya me dijo que me, ¿cómo te pago esta entrevista? Y yo, bueno, me puedes pagar de muchas maneras. Pues yo tengo el punto de venta malo. ¡Ay, chico! Este punto de venta, punto de venta, estoy seguro que está buenísimo. ¡Ah, te pusiste nerviosa! Me puso a temblar. Mira, Dios mío. Y eso que no me ha visto en chorra. Ay, Dios mío, ¿cómo será eso? Mira, por otro lado, hablando acerca del humor, de las cosas que están sucediendo en las redes sociales, de, bueno, de, de, en muchas ocasiones, o en muchos de los casos de improvisaciones, en otras no, y que funcionan realmente y se documentan y se preparan. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando actualmente con las redes sociales y el humor? Bueno, lo que pasa es que en las redes sociales había un gran hombre de ciencia, Charles Darwin, que a finales de 1800, a mediados de 1800, escribió el origen de las especies. Charles Darwin era un investigador y él decía que solo sobreviven las especies que se adaptan a los cambios. O sea, el mundo va cambiando y el humorista se tiene que ir adaptando. Las redes es nuevo, o sea, el 2.0 o el 2.0 es nuevo. Entonces, claro, los humoristas tienen que montarse en ese burro. Y aunque no, no, aunque uno ya, o sea, que uno ya todavía, yo tengo 56 años, mi novia me dijo, ojalá llegues a la edad que aparenta. No entiendo el chiste. Pero bueno, y hay una gran, hay una gran cantidad de muchachos como humoristas y yo celebro todo eso porque yo no, yo quiero retirarme, pero quedarme tranquilo de que quedó una nueva generación. Yo apoyo a todos esos muchachos que están saliendo, el maracucho, David Comedia, el brujo, perdón, ¿cómo se llama el brujo? El otro se llama. Marcos Música. Marcos Música. Son muchachos que son, son muy grandiosos. El maracucho, Juan Ramón del maracucho. Nando, de todos ellos. Este chamo, George Harry. George Harry. Este muchacho que está saliendo, Emilio Lovera, son muchachos muy buenos. A mí la gente me dice, chico, tú eres malo. No, el medio es menor que yo. Sí. A mí la gente me dice, ¿quién es mejor, Emilio Lovera o tú? Honestamente, ustedes me preguntan, si ustedes me pusieran a preguntar, a escoger, entre el conde y Benjamín Raúceo, el conde, y Emilio Lovera, yo digo, Emilio Lovera. ¿Te gusta? Emilio Lovera es mejor que yo, lo que pasa es que no sé por qué, yo gano más que él. Ese es otro negocio, ese es otro negocio. Yo creo que es tanto negocio que tú has hecho por ahí. No, porque yo convertí el humor en fuente de trabajo. Actualmente, yo me voy de Venezuela el día que se arreglan todos los problemas de Venezuela. No, imagínate tú. Ese día me iré. O sea, nunca. Primero, todo lo que yo tengo se lo debo a Venezuela. Amén. Lo que me he ganado se lo debo a Venezuela. Todo lo invertido en Venezuela. Y si hubiera un país mejor que Venezuela, se supiera. Bueno, yo exactamente, yo siempre diré y sea lo que sea, yo mantengo que ese será el mejor país del mundo sin duda alguna. Mira que uno no ha viajado y uno definitivamente, su casa es su casa, su país es su país. Mira. La casa de uno, aunque se moje. La casa de uno, aunque se moje. Eso ya lo aprendí hoy. Mira la casa de uno, aunque se moje. Cuéntame algo. Ser empresario, estar metido en el humor, abogado, escritor, cantante, entre tantas cosas, de todas estas pasiones que has tenido la bondad y el honor de poder desarrollarlo con salud durante toda tu vida. ¿Qué es lo que más, con lo que tú más definitivamente te sientes feliz? ¿Qué realmente te hace feliz? Estar metido en los números como empresario, estar regalándole sonrisas a la gente con tu humor, pero no sé, metiéndote en los negocios estos de tus parques, asesorando e instruyendo a los jóvenes. ¿Qué es lo que más a ti te llena de felicidad? Bueno, lo que más me llena de felicidad porque llega un momento que tú te llenas con poco, te satisfaces con poco, pero ese poco es mucho. Para mí, hace mucho tiempo que yo no veo mi trabajo como un trabajo. sino para mí es un placer. A mí me llena, me llena mucho llenar un escenario y que la gente salga disfrutando. Ellos creen que paga una entrada para ver a un tipo trabajando. Ustedes no ven a un tipo trabajando. Yo soy feliz por lo que hago y como dicen, decían los filósofos de la naturaleza en la antigua Grecia, Anaximenes, Anaximandros, Tales de Mileto, el pájaro es feliz porque canta, no canta porque es feliz. Yo hace mucho tiempo que trabajo por amor a lo que hago y para mí el mejor pago no está en el banco, está en la sonrisa y en la risa que yo le saco a cada una de las personas que va a mi show. Si tuviese en este momento la oportunidad de hacer una fundación, de hacer una fundación a beneficio de qué exactamente, de qué te irías directamente. Fundacuchara. Mira, chico, pero tú de verdad, ¿por qué? No, porque los arbañiles nadie les para. Los arbañiles traban con la cuchara para pegar los bloques. Claro. Para que tú eres muy mal pensada. Yo sí, pero no hay cemento, ni cabilla, ni nada. Esa gente que ayuda a la chica fuera contigo. Y este fue de 100%. No hay cuchara, no hay cemento, no hay cabilla, pero no hay cemento, no hay cabilla. Pero bueno, no hay para. No. Nosotros tenemos una fundación en Venezuela y que la queremos trasladar para acá cuando hagamos el proyecto turístico. Queremos ello. Sobre todo allá estamos trabajando para la prevención del embarazo adolescente. Yo creo que en Latinoamérica el primer problema que tenemos que arreglar es el embarazo adolescente. Porque el embarazo tiene que ser responsable. Totalmente. Y te lo digo, no porque a mí me contaron nada, sino que en mi familia ha habido varios casos de embarazo adolescente y por eso nuestra fundación se está dedicando a la prevención del embarazo adolescente. Bueno, me parece una excelente idea y lo que necesites de parte de nosotros para promoverlo allí estaremos. Porque son importantes estas nobles causas. El mensaje para nuestra tierra, el mensaje para Venezuela, ese mensaje esperanzador que siempre esperamos de parte de ustedes las personalidades. Bueno, yo siempre le digo a la gente vamos a seguir luchando y todo pasa. Menos los granos. Lo podías decir sin problema. Menos las bolas. Ok, chao, chao, me voy, me voy, chao, chao. Voy a tomar café. Chévere, chicos. Lo pusimos al día. Chévere, 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 chévere,